Urrao viajó con una colorida y emotiva delegación para participar de la fiesta deportiva de la final departamental de Juegos Escolares, que reúne a los más destacados del deporte entre los 7 y los 12 años. En disciplinas como tiro con arco, los logros no se hicieron esperar. Hemos tenido un buen desempeño a lo largo de la competencia. De cuatro finales, vamos a estar en tres finales dispostando las medallas de oro. Y aparte, en las distancias, los niños se han desempeñado bien y han ganado medallas de oro y medallas de bronce en las diferentes distancias. Muchas emociones, expectativas, logros en lo deportivo, pero también en aspectos mentales, porque se consigue madurez en medio del triunfo y la derrota. Esta es mi primera competencia que voy a realizar y espero ganar oro. Estoy muy contenta de participar en los Juegos Escolares de Rionec. Voy a competir por la medalla de oro en duplas y la medalla de oro en individuales. Compito por la medalla de oro en individuales. Y tengo una medalla de oro en 10 metros. Sueños y muchos aprendizajes a través del deporte en lo que se ha materializado en la final departamental de los Juegos Deportivos Escolares con sede en Rionegro. La edición 33 ha permitido que unos 3.200 niños y niñas de 99 municipios sean protagonistas en las 21 disciplinas en competencia. Segundo lugar para el niño José Miguel Mercado del municipio de Medellín. Primer lugar y medalla de oro para Alejandro López del municipio de Urrao. ¡Eso! 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 ¡Eso!